Esa poco, como dice la chiqui, poco tiempo. Vamos a verlo por aquí. Como os digo, Franco esta ayer estuvo en el hormiguero, yo no sé si lo visteis. Yo lo puse, pero cuando lo puse ya era un poquito tarde, un poquito tarde. Es verdad que lo había sido un poco serio. Es cierto que Fran no ha tenido sus mejores meses, la verdad, con todo lo que le ha pasado. Recordemos que casi la palma, con aquella rara venenosa, bueno, en fin, y problemas de todo tipo, ¿no? Yo no sé si lo visteis. ¿Tú lo viste? Yo, como os digo, lo puse ya, ya era bastante tarde. O sea, ya llevaba un rato y demás. Y lo vi así como, como serio. Bueno, que es lo que os digo, que es normal porque lleva, lleva tiempo jodido, la verdad, ¿no? Me encantó que, ah, que apareciese Plex, pero siempre se pone serio en la tele. Yo lo vi muy serio, lo pensé, pero bueno, igual es eso, exacto. O sea, no es lo mismo ver a Fran en su, ¿no? Pues eso, en su canal y tal, o con sus animales, esas cosas, que verlo en televisión, ¿no? Pero se hace raro, se hace muy raro ver a Fran en la tele, ¿no? Yo la verdad que no veo la tele, ayer únicamente lo puse, pues, por verlo a él, si no, ni de coña, ¿no? Lo hice desde el principio, ¿sí? Lo noté súper extraño. O sea, que no soy la única, ¿no? Que percibió así eso de Fran. Yo también, la verdad, lo noté muy serio, muy serio. Vamos a escucharlo por aquí. Dice, políticos españoles secuestran y matan animales. Pues sí, desgraciadamente. Pero bueno, todo por la pasta, el beneficio y ya sabéis, ¿no? Cuando salió Plex con la careta del ciervo, por un momento me pareció que le iba a soltar una hostia. No he visto lo de Plex, con... Eso sí que no lo he visto. Esa noticia enlaza con lo que dijo Fran hace meses, sí, ¿eh? Cuando anima a los dueños de mascotas exóticas a no entregarlas exactamente. Se la reclaman por la ley de bienestar animal. Correcto, correcto. Claro, recordemos que ahora con esta maravillosa ley, pues, han cerrado negocios. Se supone que la gente está obligada a entregar sus mascotas, que es lo que dice él ahora aquí en el vídeo, ¿no? Pues si esta gente que tú has tenido a tu animal de compañía durante no sé cuántos años, vas a saber mucho mejor, ¿vale? Mucho mejor cómo tienes que cuidar a tu animal. No es la gentuza que han hecho esta ley simplemente porque, pues bueno, porque les interesa y porque simplemente quieren buscar, pues, beneficio. Ya está, porque esa gente no tiene ni puñetera idea de animales. Pero esto es como todo lo que pasa en este país. Hacen las leyes la gente que no tiene ni puta idea, ¿no? Y luego, pues, pasa lo que pasa. Y la verdad que es una pena, porque al final lo único que les importan son los animales, igual que con todo, con todo, ¿no? En el zoo de Vigo, sí, es que él va a hablar del zoo. En el zoo de Vigo murió en su día un mono que había en un parque de rondela, Paco se llamaba. No era el cabreo de la gente. Yo la verdad que lo de los zoos es algo que no. Yo hace muchísimos años que no voy y tampoco que va. No iría, sinceramente. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, estoy ahora en el hotel, pero ya cuando vea este vídeo estaré volando hacia Bangkok, de vuelta, hacia Tailandia. Y este vídeo es importante para demostrar lo que se dijo en su momento sobre la ley animal. Lo que se dijo en su momento sobre gente que hace leyes, sobre gente que impugna leyes, que quiere que pasen y que quiere que todos sigamos. Y leyes en las cuales hay que ponerse totalmente en desacuerdo porque son leyes totalmente estúpidas, absurdas y creadas por subnormales. Como siempre digo, un subnormal no es una persona con una alteración genética. Un subnormal es alguien que no vale ni para tomar por culo y que lo ponen de director general de bienestar animal o a cargo de bienestar animal o de los animales o de la naturaleza. En este caso, la ley de bienestar animal ya empieza a traer sus consecuencias malas. Las políticas empiezan a traer sus consecuencias malas para la naturaleza. Y en este caso, es el claro exponente de que cuando tenemos a subnormales en el gobierno, bastantes, bastantes, y cuando tenemos a gentuzas que están gestionando la naturaleza y están gestionando la fauna, la flora y en general la naturaleza, todo va mal. Aquí, como veis, en este titular del periódico, obviamente ellos mencionan a la seprona. El seprona simplemente es el instrumento de los políticos. Los políticos que son unos cerramastrosos, son unos inútiles y no valen ni para tomar por culo, como digo, un altísimo tanto por ciento, pues han ido creando leyes y han ido creando miedos. Y en este caso, requisaron varias aves, bastantes aves, de una persona que las llevaba criando años, aves que estaban en peligro de extinción, aves que estaban en unas condiciones excelentes, aves que estaban en un lugar donde tenían que estar, y que la requisaron simplemente por esa ley, para coger y poner multas, o para decir, hemos requisado esto y lo otro. Claro, porque al final el único objetivo es ese, vamos a poner multas y tal, y es lo que dice Fran, ¿qué van a saber más de la gente que ha estado criando esas mascotas durante tantos años? Bueno, mascotas, hablamos en el domicilio y tal, pero bueno, en este caso las aves que él está explicando. Entonces, no tiene sentido ninguno, al final es de lo que él siempre se queja, porque para el beneficio del animal, ninguno, ninguno, únicamente para llenárselo por sí y ya está. Ir de que, claro, de que ayuda mucho, con el eco todo, ecosostenible, ecoanimales, no sé qué, esas cosas. SEPRONA empieza a multar a partir de, sí, 3.000 euros normalmente, sí. Sí, sí, sí. De hecho, mira, yo justamente el otro día vi un programa de este Discovery Max y tal, y salía SEPRONA por ahí. De acuerdo. Y no por SEPRONA, porque los agentes de SEPRONA solo cumplen con su obligación. Si no lo hacen unos agentes porque se niegan, tienen que venir otros. Es decir, son el instrumento que los políticos utilizan. ¿Por qué? Porque supuestamente, supongo, en la obra civil de SEPRONA y en todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, los mandos más altos, los jefes más altos, son políticos de mierda, puestos a dedos, pues por el resto de los políticos, que si no están de putas, están haciendo leyes que no valen ni para tomar por ti. A ver, es así, Fran, te lo dice claramente, ¿vale? No utilizará el mejor lenguaje, pero bueno, que es la realidad. Es la realidad, tal cual, de lo que estamos viviendo. Siento hablar así, pero es que así se me entiende, ¿de acuerdo? Y estoy cabreado, porque en este caso, que lo sé y lo conozco desde hace tiempo, pues tuvieron que ir la gente de SEPRONA a requisar unos animales, animales que acababan de nacer hacía dos días, que estaban en una incubadora y que los sacaron de ahí para llevarlos a un zoo. Eso es. Animales que están en peligro de extinción, pájaros, aves. Y animales que han muerto. Qué pena. Han muerto. Es decir, que la gente se pasa años y años cuidándole animales, con los mejores cuidados, mejor comida, mejor lugar para ellos, y de repente, porque un subnormal hace una ley, y una panda hay subnormales al cual están al mando de algo, porque seguramente les han puesto a dedo, seguramente no, sí, les han puesto a dedo, pues han hecho que esta ley ya empiece a matar animales en peligro de extinción. Los políticos están matando animales, están destrozando la naturaleza, están destrozando la fauna y la flora de España. En este caso, de España. Las leyes medioambientales que hay en España son una puta mierda. Los linces no suben de números, los lobos suben demasiado números, los otros desaparecen, los ancillos están desapareciendo. ¿Por qué? Porque están los políticos con el medio. Si dejasen trabajar a la gente que realmente está ahí, todos los días, todos los días, cuidando de la naturaleza. Exacto, de hecho hay mucha gente que, como dice Fran, está todos los días cuidando de la naturaleza. O sea, es la gente que realmente es la experta, es la que sabe de todo ello, ¿no? Pero bueno, y los jabalís también suben de números, correcto, totalmente. De todas formas, con esta ley, sí, pasa un poco con lo del sí, es sí, correcto. Sí, es lo que siempre sucede, se advierte, se dice que, claro, no hablan con los expertos, porque esta gente no habla con los expertos. Oye, ¿por qué no hablas con los expertos que saben perfectamente de esto, no? Bueno, porque no te interesa. Sí, se advierte y tal, la ley es una chapuza, pero bueno, hacen lo que les da la gana porque van a hacer caso omiso y van a seguir adelante y ya está. Luego tendremos las consecuencias. Y es lo que decimos, pues aquí los pobres animales, que no tienen culpa de nada, una vez más, pues bueno, en fin. Todos los días, criando animales en peligro de extinción, a lo mejor en sus propiedades, sí. Pero es que, ¿quién sabe más? Una persona que lleva 30 años criando un ladro de aves o un zoo, por mucho zoo que sea. ¿Quién sabe más? ¿Quién los ha cuidado? ¿Dónde están mejores esos animales? Pues en este caso lo que han conseguido es que un montón de animales hayan muerto, gracias a la puta ley. Sergio García Torres, ¿eras una puta mierda antes de ser director general de animales? Fuiste una gran puta mierda después de ser, durante el tiempo que eras director general de animales, y ahora mismo eres nada. Pero lo que has conseguido es que muchos animales estén muriendo, que muchos animales estén siendo dejados por ahí y abandonados, porque tú creaste un miedo con una ley de mierda que no vale ni para tomar por culo exactamente como tú. Claro, exactamente. Realmente recordemos cuando empezamos a hablar de esta ley y comentamos varias cosas, que si el tema este del cursillo, que si tienes que hacer un cursillo para tener mascotas, que dices, Dios mío, de verdad, pues mira, antes igual un cursillo para tener hijos. Bueno, en fin, quiero decir, todo eso se comentó en su momento, era una auténtica barbaridad, o lo que decimos. Pues alguien que en su casa tiene una tortuga de toda la vida, que la ha estado cuidando y tal, y ¿qué vas a hacer? ¿La vas a abandonar? ¿Te va a venir aquí y yo nevelarla a decirte que te la tienes que llevar? Es que, lo siento, pero la requisamos. ¿Pero quién coño eres tú para requisar las mascotas de la gente? Dios mío, claro, lleva toda tu vida contigo, por favor. Yo no digo que no haya gente que desgraciadamente no cuida a los animales, también. También hay gentuza, por supuesto, ¿no? Pero, en fin, o sea, muy loco, muy loco. Todos los políticos que os habéis metido en ese embrollo y que habéis creado esa ley, lo único que habéis hecho es que muchas tiendas de animales cierren, que muchos... O sea, no digo de un cursillo para criar a los niños, no, me refiero, me refiero, que mucho que buscan que la gente esté preparada para tener animales, que sí, que estoy de acuerdo, que hay gente que no lo está, pero, en fin, Dios mío. O sea, luego resulta que aquí la gente tiene hijos como quien no, y luego hay gente que no, que no está capacitada para ello. Yo no digo un cursillo, por supuesto, pero, bueno, en fin, es un decir, vaya, es un decir. Los creadores dejen de criar animales que estaban criando bien y que estaban en perfectas omisiones, que muchos usuarios y muchas personas que tenían como familiares, porque Sergio García Torres, tú tienes dos putos perros, pero esto a lo mejor la gente tiene... Exactamente, claro, a ver, al final, es como si me ven a mí a quitarme a mi perro, Dios mío, pues no sé cómo actúo directamente, ¿no? Porque al final es tu mascota, es parte de tu familia y, claro, poneros en situación, ¿no? Sí, y luego las multas, claro, las multas que contemplaba la ley, exactamente. Bueno, nada, sacar pasta y ya está, sacar pasta de donde sea y punto, poniendo la excusa ahora, ¿no? Y cerrando negocios, cerrando un montón de negocios de la gente, ¿no? Que insisto, que yo no digo que haya gente que no haga el bien, por supuesto que también lo hay, ¿no? Pero bueno, en fin, que con esa excusa, pues nada, van trincando, van trincando por ahí. Y en todo caso, ¿no? Sí, me ven a mí a quitar al perro, ya os digo yo, la que monto. Ya te digo yo la que monto. Pero bueno, por encima de mi cadáver, directamente. Los putos tortugas y los putos gejos, ¿vale? Y hacen más bien la naturaleza que tú, ¿de acuerdo? Pero tú creaste una puta ley de mierda que no vale para nada. Una ley mascotista, creaste miedo y en vez de dar la información perfecta, ibas por ahí por los platós, ibas por ahí dando mítines, y al final lo que has creado es eso. Tienes animales cerrando por todos los lados, criadores cerrando y marchando hacia otros países, gente que tenía los animales siendo requisados, otros abandonando, en definitiva. Y da igual, ¿no? Da igual todo lo que viven las personas que han vivido con esos animales, ¿no? Lo que decimos, ¿no? O sea, es que es impresionante. Yo lo pasé mal, tenía seis animales cuando salieron. Porque hasta el hámster, sí, sí, hasta el hámster cuenta totalmente. O sea, ¿quién no ha tenido un hámster cuando era pequeño, Dios mío? O sea, sí es que es brutal, ¿no? Y no quería que nadie se llevase a mis mascotas. Total, totalmente, por supuesto que sí. O sea, es que yo me pongo en situación y me da algo, me da algo, ya te digo. Bueno, seguimos dejando a estos políticos que tenemos actualmente, como dicen ellos, cuidar de la naturaleza o el medioambiente, se va a ir todo a tomar por culo. Yo no digo más. Que por favor. Lo digo, lo dije y lo diré. Los políticos son una mierda, pero los que tenemos ahora y realmente los que están llevando medioambiente, y no estoy hablando del Seprona, el Seprona es una herramienta de estos malandrines. Claro, al final Seprona, pues sí, simplemente cumple órdenes y ya está, ¿no? Esto es lo de siempre, directamente, ¿no? Bueno, esto se va a la mierda. Ya se va a la mierda todo, pero la naturaleza también. No, sí, sí, es que hay algo que no se vaya a la mierda, tío, desgraciadamente. La naturaleza se va a la mierda, todo, todo se va a la mierda, es un... Es un aparato, en fin. Es muy deprimente, chicos, pero es que es muy loco, es que es muy loco todo lo que estamos viviendo desde hace unos cuantos años, ¿eh? No sé vosotros, pero yo sigo pensando como que todo lo que estamos viviendo es demasiado surrealista como para ser cierto, pero, en fin, desgraciadamente lo es, ¿no? Bueno, seguimos escuchando aquí a Fran. Hola, de Ferchongo, muy buenas. Es claro, ahí lo dejo. Venga. Bueno, chavales, pues ya estoy en el aeropuerto, ya salgo para Tailandia. Poco a poco ya se va normalizando todo, ha sido un mes bastante complicado, bastante, bastante complicado, pero todo se va poniendo en orden, ¿vale? Para los miembros, deciros que no he estado muy activo en el tema de los directos y toda esta historia. Bueno, a ver, es que ese Sofran ha estado bastante ausente, pero, oye, es normal. Es normal, es normal, como os digo, con todo lo que ha vivido este hombre, de verdad, sí es que sí está vivo de milagro, o sea, sí es que esto es completamente muy loco, ¿no? Pero, pero bueno. En Twitch tampoco he estado muy activo, pero es que ha sido un mes bastante complicado. Ahora ya va a llegar Paloma en breve y ya voy a tener más tiempo para dedicar. ¡Gracias!